¿Qué creen? Fíjense que hoy estoy bien feliz porque no lo van a creer. Me llamaron para una película aquí en Hollywood. ¡Uy, qué felicidad! ¡Ay, me metes! Pero esta... ¿Qué pasó? Pero está difícil que entres a la película. Además, ¿sabes qué, Villalpando? Tú consiguete tus proyectos. O sea, lo quieres como tu vieja, peladito y en la boca. No, es que Villalpando ya está como los jóvenes de ahora, ¿no? O sea, oye, quieren conseguir las cosas sin trabajar. Sí, sin mover ni un dedo. ¿A poco no? Ahora los jóvenes se la viven en la casa de sus papás, ahí de bolsones. Fíjate, antes cumplías 18 años y tu mamá te decía, te doy tres para que te vayas a trabajar. Una, dos, y en dos ya te ibas antes de que te aventara el chanclazo. En cambio, ahora los jóvenes, híjole, están tremendos. Sus padres les dicen, te doy tres para que te vayas a trabajar. Uno, dos, tres. Cuatro años, cinco años, seis años. Es que antes de joven salías a buscar trabajo rezando para encontrar uno. Pero ahora, oye, ni salen ni rezan porque ya no creen ni en ellos mismos. Fíjense, conmigo, no se rían. Mi hijo, el mayor, tiene 25 años. Fíjense, no estudia, no hace absolutamente nada. Bueno, es más, mi hijo se quedó así, chaparrito, de este tamaño. Sí, pero chiquito, chiquito. ¿Y saben por qué se quedó de este tamaño? ¿Por qué? Porque le dije, cuando crezcas vas a trabajar. No, 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 ni más. Yo no voy a crecer, me quedo así, chaparrito, para no trabajar. Es reflojo. No, y espérense, ya como es un problema social, fíjense, a este tipo de gente, ¿saben cómo le llaman? Ninis. Sí, que ni estudian, ni trabajan. Así se les dice. Pero no, espérense. Ahora ya salieron los ninininis. Ni estudian, ni trabajan, ni son jóvenes. Ya son los rucos de la edad de Villalpano que ahí siguen en su casa de bolsones. Luego dejan su empleo o la escuela solo porque no les gusta absolutamente nada. Como mija que abandonó sus estudios para volverse influencer en YouTube. O sea, un fracaso total, mija. Solo dos personas la siguen. Sí, mi esposa y yo. No, 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 pero lo que sí, y sí lo tengo que aceptar, que sus videos sí tienen muchos comentarios, ¿eh? Sí. Sí. ¿A qué hora bajas a comer? Peínate. Ya sal del cuarto. Te la vives en YouTube. Si sales del cuarto, ponte el suéter. Es que solo mi esposa y yo somos los que la escribimos a mi hija. Bueno, hasta los especialistas dicen que los jóvenes de ahora ya destrozaron los horarios de trabajo. Sí, pues no quieren estar ocho horas en una oficina. Ni checar, ni que les diga nada. Ah, porque te botan el trabajo a la primera, ¿eh? El otro día, fíjense, contraté a una muchacha para limpiar mi casa. Ajá. Entonces, oye, ahí estaba la muchacha. Eleida se llamaba. Se la pasó fregando todo el día. ¿Ah, sí? ¿Lavando los trastes? No, fregando que le dé la clave del Internet. Ahí está mi sobrino que me pidió trabajo, ¿no? Le digo, a ver, ¿para qué eres bueno? Y me dice, me gustan las redes. Ajá. Dije, órale, está bien. Le digo, vamos a ir a pescar juntos. Y dice, no, no, no. Me gusta estar pegado a la tablet. Ajá. Bueno, total, me lo llevé a trabajar a mi oficina. Ajá. Y en la primera semana llegó y me dijo, ¿sabes qué, tío? Necesito más espacio. ¿En la oficina? No, en la memoria de la tablet. Ajá. En cambio, las generaciones anteriores, y no me van a dejar mentir, siempre trabajamos, ¿a poco no? Sí. Salimos bien, bien chambiadores. Oye, como mi abuelito que tiene 80 años, y me dice, oye, oye, mijo, ponme un negocito, yo ya estoy grande. Y no saben lo que hice. Le adapté su andadera para que saliera a vender sus papas aquí en California. Mírenlo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guau! ¿Qué tal? Es bien chambiador. Está bien. Que le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Aprende a tu abuelo que a los 80 años todavía trabaja vendiendo papitas y gana su dinerito. Ajá. Y al otro día mi hijo, no hombre, corrió con el abuelo. ¿A chambear con él? No, a pedirle dinero y tragarse las papas. Y es que algunos jóvenes sí son bien flojotes, ¿eh? Es más, fíjense, una compañía hizo una encuesta a nivel mundial que dice en qué país están los jóvenes más holgazanes. Fíjense, en primer lugar quedó Kuwait, en segundo lugar China, en tercer lugar los Estados Unidos, y México no estaba en la lista. Ah, ¿qué México no tiene flojos? No, sí, pero les dio flojera contestar la encuesta. Pero ¿saben qué? Lo más terrible de esto es que los jóvenes que terminaron una carrera universitaria no trabajan de lo que estudiaron. Como me dijo el arquitecto, no trabaja en construcciones. Bueno, es más, me dijo que te iba a llamar, Villalpano, ¿eh? Ahí le pagas bien, te lo encargo, ¿eh? ¿Me va a ayudar a remodelar la casa? No, te vas a sacar a pasear porque ahora cuida perros. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!